... Ahora empezaremos ya a la una y media probando los ajos y la zurra... ...que aunque alguna ya he probado, como habéis visto, alguna ya me han dado a probar... ...para después a las dos, a continuación, las paellas. Empezamos ya el medio año, hoy hemos tenido una actividad también deportiva... ...por motivos además en favor del cáncer de mama, que ha sido un éxito tremendo... ...tremendo, porque ha habido más de mil inscritos, 1.063 creo que había concretamente... ...con dorsal, más otros 100, 100 o 200 más que no tenían dorsal... ...y que ha sido un exitazo, y ahora aquí hace el medio año... ...empezando ya el pistoletazo de salida para el michaño. Aquí en Muchamena siempre ha habido tradición de hacer ajos... ...y la verdad que se transmite de padres a hijos y demás... ...y la verdad que esto es una cultura, el tema de los ajos es una cultura... ...y en cuanto a la zurra, cada vez se esmeran más, les ponen bebidas diferentes... ...y hay algunas que tienen muy buen gusto y la verdad que luego termina de aquí un poco perjudicado. El origen de la zurra era en las barracas, antiguamente toda la bebida que sobraba... ...véase triple seco, maria brizar, ginebra, coñac, etcétera, todo se mezclaba... ...y entonces esa mezcla generaba una bebida que era la zurra, le ponían hielo... ...y al final el origen de la zurra era ese sal, o sea no tiene nada que ver con la sangría actual... ...¿qué quiere decir? que a partir de ahí ha evolucionado y se ha hecho el arte de la zurra... ...que es lo que intentamos exponer aquí, el arte de la zurra. Las cuadras, las cuadras, los pantoleros, los dos. Lo típico de mucha miel, el conejo y la añora, un poquito de azafrán y el arroz y los ajos, lo típico de aquí.